Yo voy a hablar de qué tendría que tener el libro en sí para que al bebé le resultase atractivo. Por supuesto, lo primero, colores muy llamativos. Eso es fundamental por cómo está configurada la visión del niño a esas edades. Me gustan mucho los libros con texturas. Para ellos son fundamentales porque el conocimiento que se adquiere a través de ellos es distinto. Es como leer con las manos y eso es muy divertido. Libros con pop-ups, cuando ya tienen más tres años que dos, porque estos libros tienen una esperanza de vida muy corta en las manos de un niño, pero es muy divertido que los descubran a través de los pop-ups. Libros troquelados, por supuesto. Libros que hablen de emociones. Eso es fundamental para cuando son tan pequeñitos porque como en el fondo son libros que van a leer con los papás, es importante que el vínculo se refuerce con aquello que cuenta el libro. También hay libros que hablan de rutinas diarias. Hoy me lavo los dientes y entonces el niño aprende a lavarse los dientes a través de un pequeño cuentecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!